Día a día está viviendo el mundial en el Príncipe de Asturias, aquí en Villa Libertador. Está uno a uno. No aparecía el control, lo pusimos sobre la hora del nicho del partido. Estamos sufriendo, ¿no? Bueno, acá está la gente que está viendo el partido, pero que no deja de trabajar. Incluso hay gente que está en la guardia a esta hora trabajando. Y también hay gente que mientras espera ser atendida, como acá el amigo que está debutando como padre hace poco, está viviendo el partido uno a uno, día a día, en el lugar de los hechos, viviendo el partido de la manera de los quedados especiales. Acá están los muchachos de limpieza que nos van a dar una mano para analizar el partido. ¿Señorita su nombre? Gabriela. Bueno, Gabriela, ¿cómo viste el primer tiempo? Muy bueno. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. Pero sufrimos un poquito con los empatones rápidos. Sí, bueno. Estamos jugando el tiempo. Bueno, aquel amigo que no deja de mover los pies, está nervioso, tiene ganas de entrar a jugar. ¿Cómo te llamas, amigo? Cristian. ¿Vos Cristian? ¿Cómo lo viste el equipo? Están más despiertos, ¿no? Están más despiertos, sí. Bueno, acá otro de los amigos, ¿de la izquierda? Sí, yo, cuando soy en el, volví a mejorar el partido y bueno, los y yo tenemos Messi, pero hay que ver un marco y por eso también. Bueno, y vamos con las últimas, las cuatro fantásticas, la delantera, ¿eh? ¿Cómo has visto el partido? La contra, bien lindo, bien lindo. Bueno, ¿te gustó o no? ¿Sí? ¿Sos futboleras o...? Más o menos, pero sí, en Argentina sí. Bueno, así lo viven en este caso, gente que está trabajando, que no interrumpe su trabajo. Están en un descansito breve porque Argentina también en este momento está ganando arriba dos a uno. Los médicos igualmente siguen trabajando, se siguen dando los turnos y hay gente que está cambiando su horario laboral. Estamos en el consultorio 11 de la psicología de la psicología Menéndez, que nos ha ayudado muchísimo, que nos habría que ver con muchas puertas acá en el hospital de Villa Libertador. ¿No han podido ver el partido, chicas? Todavía no. Todavía no, bueno. Todavía no. Por cuestiones de trabajo, recién ahora tenés un tiempito, digo, para demostrar que el funcionamiento del hospital continúa, ¿no? Por supuesto, sigue normalmente, nada más que en un día con un partido de Argentina. Igualmente, ¿lo has podido escuchar por radio o algo? Nada. Todavía no. Pero se escucharon los gritos. Ah, sí, sí, los goles, sí. Bueno, y también estamos acá con la odontóloga, que es tu mano derecha, digamos, juega de primera. Es mi compañera. Es tu compañera, Alejandra. Bueno, Alejandra, ¿qué dijiste recién de Messi? Que yo soy anti-Messi. Bueno, esto te puede llegar a generar muchas críticas, ¿no? Bueno, pero es lo que yo piense. Yo quería que estuviese Carlos Teres. Bueno, ¿qué tiene la Apache que todo el mundo...? Es popular. Es popular. No, puede ser que a lo mejor podría haber algún gusto, aparte, digo. Aparte, es un morocho. Este, me representa más. Bien, bien. Bueno, ahí está la opinión de dos profesionales del hospital que están trabajando, que todavía no han podido ver el partido y seguramente se van a asomar a la sala de espera. Siguen dándose los turnos día a día. Lo viven cada uno de los rincones del hospital. El mundo sigue girando más allá de la pelota. El mundo sigue girando más allá de la pelota. El mundo sigue girando más allá de la pelota. El mundo sigue girando más allá de la pelota.